Embarcaciones, aquí está todo este pueblo, todo este personal que está acá, como lo es el gremio de marinos, el gremio, nuestro gremio de la asociación civil, ¿verdad? Es a las esperas del alcalde. ¿Qué le van a exigir al alcalde? Al alcalde les vamos a exigir en estos momentos que nos sirva de enlace con el gobernador, con el gobernador para nosotros poder hacer presencia y estar conversando y dialogando con el gobernador para ver qué respuestas nos tiene, porque ya desde hace mucho tiempo atrás hemos solicitado esta audiencia la cual todavía aún no nos la ha dado, ¿verdad? Nosotros si no hay apertura de fronteras, nosotros estamos específicamente también solicitando es el canal, la vela Curaçao, para que se normalice nuevamente lo que es la comercialización entre la isla y nuestro pueblo. Además de ellos, estamos solicitando también, ¿verdad? O vamos a solicitar que se nos dé, al menos en la Asamblea Nacional, se nos dé un beneficio específicamente, como lo digo, ya sean créditos para la recuperación de las embarcaciones que están deterioradas. ¿Cuánto se necesita para recuperarlas? Para recuperarlas específicamente, yo te podría decir, dependiendo también, porque hay reparaciones menores y hay reparaciones amplias. Yo diría, para las reparaciones menores, ponle mil dólares, un ejemplo, pero para las reparaciones mayores va de cinco mil dólares en adelante. Gracias por ver el video.